La población del barrio Monseñor Oscar Anulfo Romero de Estelín agradeció a la Policía Nacional por el trabajo realizado contra los expendios de droga. Están tras las rejas los principales vendedores de estupefacientes. Hay resultados positivos, tenemos droga ocupada, ahora incautada, detenidos cinco expendedores que son los que estaban afectando y vendiendo la droga aquí en este sector. Es un tema que es apoyado por la población, yo no creo que nadie quiera que su hijo o su familiar se vea involucrado en problemas de consumo de droga. A la campaña Vivir Bien, Sano y Bonito se ha unido la población e instituciones de gobierno con el fin de tener libre de drogas a nuestra niñez y adolescencia. Los grupos juveniles inciden mucho en los centros de estudio, entonces la preocupación nuestra es precisamente buscar cómo ir erradicando esto, erradicando esto para que los niños realmente puedan crecer sanos, no tener el peligro de involucrarse en droga. Las instituciones del Estado debemos de avanzar juntos y juntas con la Policía Nacional y los gabinetes de la familia y toda la comunidad organizada, diciéndoles pues sí a la vida, no a la droga. Esta es una base importantísima la que hoy la policía ha empezado a ejercer, ¿verdad? Porque de esta manera la población tendrá más seguridad para andar en las calles. La Policía Nacional seguirá ejecutando el Plan Coraza Popular para erradicar las drogas, pero con el apoyo de la población y poner tras las rejas a los que envenenan a nuestra sociedad. Con imágenes de Jairo Leiva les informó Jimmy Alvarado.